Dios te bendiga, mujer, hombre, tú que me escuchas que estás pasando por un momento de dificultad, por un momento de enfermedad, por un problema, una angustia tan grande en tu vida que no sientes salida, que no sientes refugio, que no sientes un apoyo, que no sientes el lugar, el momento ya de terminar. Hoy yo te quiero dar una palabra de parte de Dios y está en el libro de Juan capítulo 9 versículo 2. Es importante señalar que a veces nosotros como seres humanos estamos tan agobiados y tan desesperados por las circunstancias que estamos viviendo que nos olvidamos realmente de cuál es el propósito, cuál es la enseñanza de que Dios nos quiere dejar y decimos Dios mío, por qué me pasa esto a mí, por qué estoy pasando por esto, por qué yo, por qué si hay tantas personas en el mundo, tú me has permitido vivir esta enfermedad, por qué tú has permitido esto en mi familia, o por qué mi matrimonio, por qué mi hogar, por qué mi madre, mi padre, mis hijos y quizás cualquier problema, cualquier angustia, tú sientes que es el más grande. Y realmente será que hay algún propósito detrás de todo esto, será que hay algún propósito en alguna enfermedad, en el tener cáncer o en el tener algún diagnóstico que no tenga salida ante los ojos humanos. Bueno, hoy yo te quiero compartir un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Juan capítulo 9, el versículo 2, pero vamos a leer desde el 1 y dice al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? A veces como madres, quizás muchas veces hemos pasado por procesos con nuestros hijos que no nos los esperábamos, muchas madres han recibido un diagnóstico malo, negativo de sus hijos y con tantas enfermedades que hay hoy en día. Entonces, leyendo este pasaje me encontré acerca de los procesos de Dios. Este hombre no tuvo la culpa de nacer ciego, este hombre ni sus padres, porque Jesús les responde. Algo que me impresiona mucho es esa confianza de Jesús al responder esta pregunta de sus discípulos. Ellos les dijeron Dios mío, ¿Quién pecó Jesús? Dinos quién pecó o él, pero ¿En qué cabeza cabe preguntar quién pecó? ¿Cómo va a pecar a alguien antes de nacer? ¿Cómo va a pecar a alguien antes de nacer? Eso es algo imposible. Entonces, imagina esta pregunta y le dicen sus discípulos, maestro o Rabí, ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? O sea, ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué mundo tú puedes imaginar que una persona que esté en el vientre puede pecar? Eso es algo imposible. Aunque nosotros desde que nacimos somos pecadores por medio del pecado, pero gracias a Jesucristo somos justificados. Y todo eso lo sabemos. Pero ¿Cómo un niño, un bebé, en el vientre de su madre puede pecar para nacer con una condición? Eso es algo imposible. Y le dijeron, o sus padres. Entonces, bueno, lo más lógico serían sus padres, pero la pregunta como que no tiene mucha concordancia con, no sé, con la razón. Es algo casi imposible. Pero Jesús le responde algo súper, súper maravilloso, algo súper especial, súper de Dios. Y es donde quiero tratar mi punto en esta tarde. Donde dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces vemos que a pesar de que este hombre había nacido con una condición donde era ciego desde nacimiento, o sea, nunca había visto la luz. Este hombre fue, fue quizás puesto en ese lugar, desde el vientre a un ciego, para ver el propósito de Dios en su vida manifestada. Los padres quizás en algún momento dijeron, ¿Por qué nuestro hijo nació así, con esta condición? ¿Por qué Dios tú lo permitiste? Y muchas veces nosotros nos preguntamos, Dios, ¿Por qué tú permites esta circunstancia? ¿Por qué permite esta enfermedad en mi familia, en mi vida, o esa persona que tanto amamos? Pero, pero a veces Dios permite los procesos para que nosotros nos acerquemos a él, para que vengamos a su presencia y lo conozcamos a él y le digamos, Señor, quédeme aquí. Aún en medio de mi enfermedad quiero ver tu gloria. Este proceso y este desierto que estoy viviendo me tiene que, me tiene que servir para conocerte cada día más. Dios quiere que tú, a través de este proceso que estás viviendo de enfermedad, de tribulación, de problema, cual sea tu situación, Dios quiere que tú te aferres a él y que le puedas conocer. Porque aún a través de este proceso, de este desierto, Dios quiere mostrar su gloria en tu vida. A través de esta dificultad, de lo que tú estás pasando, Dios quiere mostrar su poder. Y de que todavía él hace milagros. Que en este tiempo, en el siglo XXI, Dios todavía sigue manifestando su gloria. Hace milagros, tiene poder, maravillas todos los días. Entonces tenemos que creer estas escrituras, esta palabra, esto que Dios nos está enseñando. Que el desierto, que el proceso, que la dificultad nos tiene que acercar a Dios. Y este hombre estaba allí, Jesús echó lodo en sus manos, juntó en sus ojos y le dijo, ve y lávate los ojos. Y allí sus ojos fueron abiertos, él recibió la sanidad. Este proceso que él estaba viviendo, esta enfermedad, lo llevó a tener un encuentro con Jesús. Este desierto lo llevó a tener un encuentro con el dador de la vida, con el dador de la vista. Y ese Dios que estuvo con esos hijos, también está contigo en esta hora. Yo no sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es tu desierto, no sé cuál es tu tribulación. Pero sea cual sea, el Dios que le servimos, el Dios de los Dioses, el Dios poderoso, el Dios soberano, el maravilloso Rey. Que vive por los siglos de los siglos, tiene poder para levantarte. Tiene poder para restaurar tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Para sanar tu enfermedad, a través de esta enfermedad, acércate a Dios. A través de este desierto, de este proceso, acércate a su presencia, Señor. Y dile, Señor, en mí aquí, Dios mío. Haz en mí como hiciste con este ciego. Glorifica tu poder, gloríficate con poder en mi vida. Y haz que en mi vida se ha manifestado tu gloria, tu poder, tus milagros, tus maravillas. Así que no te desanimes por eso que estás pasando, no te desanimes por lo que estás viviendo. Porque Dios quiere a través de eso acercarse a ti. Pero es necesario que tú también te acerques a Dios y le digas, Señor, en mí aquí con mis cargas, en mí aquí con mis problemas. Él quiere hablar contigo, Él quiere que te acerques, que le clames, que le creas a Él. Porque Él es un Dios que está vivo, un Dios que hace milagros, un Dios de maravillas, un Dios de proeza y un Dios que está vivo. Y adoramos a un Dios vivo que es lo mejor de todo, que Él está vivo. Y que creemos aún nuestras circunstancias, aún el diagnóstico, aún cuando los doctores digan otra cosa. Aférrate a su palabra, aférrate a sus mandamientos, aférrate a la Biblia, a lo que Él escribe aquí, que Él es un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios de misericordia. Y que sobre todas las cosas, su misericordia son nuevas cada mañana. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, espero que cada día puedas confiar en Dios porque realmente vive. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.